Es el primer momento, dije, esta mano está extendida para todos los ecuatorianos que quieran tomarla y que quieran hablar acerca de los grandes objetivos nacionales. Lenny, compañero, corazón gigante, Lenny, somos todos fuerza, unión, inspiración. Este domingo vamos a elegir el futuro de nuestras familias. Dentro de un país para un puñado de gente, con paquetazos, privatizaciones, hoy vamos a elegir un gobierno para todos. Lenny, compañero, corazón gigante, Lenny, somos todos fuerza, unión, inspiración. Un país de ciudadanos, no de clientes, un país de derechos, no de mercancías. Bienvenidos, mis amores de la paz y de la vida, hasta, hasta la victoria, siempre. Lenny, presidente de todos.